Sin conocer la cantidad de hoteles que están conectados a la red de agua potable y drenaje de la capa en el municipio de Tulum, el director de planeación de esa demarcación, Jorge Portilla Mánica, precisó que algunos centros de hospedaje no cuentan todavía con alcantarillado, por lo que a través de plantas de tratamiento es la manera de cómo los hoteles colaboran para limpiar sus aguas de grasa, luego que dos asociaciones civiles han sido reiterativas en señalar la compleja problemática ambiental que se vive en este territorio. Luego que fueron autorizadas obras por 143 millones de pesos para desarrollar principalmente en el primer cuadro de la ciudad, el director de planeación precisó que son más de 40 proyectos los que fueron aprobados, como parte de los objetivos del ejercicio de gobierno en este 2019. Se les pide primero que nada que se conecten a la red, si no hay red, que pongan alguna planta de tratamientos en una ubicación estratégica para cuando pase la red sean conectados y así cuidar el medio ambiente. Aún con señalamientos de no tener un control adecuado para el desarrollo, donde se están según permitiendo rellenos de manglares, la devastación de la costa, Jorge Portilla determinó que el desarrollo turístico apunta al segmento de alto poder adquisitivo y no puede detenerse. Aún con críticas respecto al mal manejo que hay en los residuos sólidos en la ciudad, la limitada cobertura de tratamiento de las aguas negras y sobre todo la depredación imparable del manglar. Y bueno, nosotros lo que queremos es que Tulum se siga manteniendo con ese estatus, porque ese estatus le da una permeabilidad económica a todo el municipio. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló. Gracias. 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 Gracias.